El Ministerio Público rechazó los argumentos de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Alejandro Leónz, ex gobernador de Córdoba, quien además es investigado por malos manejos en los recursos públicos destinados a la salud. La Contraloría General de la República respondió al fallo de la Corte Suprema de Justicia, en donde indicó el no resarcimiento de dineros mal ejecutados en la administración del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Leónz, y que pertenecían a la salud. Nosotros respetamos la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero lógicamente seguimos trabajando en la recuperación del daño sufrido al patrimonio público. Es importante señalar que en ese fallo estábamos hablando de concierto para delinquir, y por ser un delito de concierto para delinquir precisamente es que la Corte considera no era procedente del incidente de reparación. La Contralora Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales, Soraya Vargas, también mencionó las actuaciones que adelanta la Contraloría en contra del ex gobernador de Córdoba. La Contraloría en este momento adelanta 20 investigaciones fiscales por alrededor de 107 mil millones de pesos por daños producidos al patrimonio público durante la administración del señor Leónz. El ex gobernador también estaría comprometido al resarcimiento de 4 mil millones de pesos. La Contraloría General mencionó que esta cuantía es solo una reparación pequeña frente a las investigaciones que se adelantan en el organismo de control contra Leónz, incluido el cartel de la hemofilia.